Son Mirta Vásquez para este lunes 28 a las 9 de la mañana. Muy bien, 7 con 27, estábamos justamente mirando algunos detalles más de lo que se ha aprobado en la Comisión de Economía. Nos acompaña a esta hora el congresista César, combina de la Comisión de Economía precisamente para ver, y que usted nos cuente, muy buenos días, feliz domingo 27 de diciembre. Queremos saber qué es lo que aprobó finalmente en este primer dictamen la Comisión de Economía. Ahora, recordamos que el Congreso tiene la presente legislatura hasta el 29 o 30 de diciembre, 29 me parece, luego van a un receso. Así que explíquenos el cronograma para que ese tema no se quede así como que esperando mucho, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días, sí, efectivamente el día de ayer cumplimos dentro de lo planificado una aprobación del dictamen básico. ¿Por qué digo que un dictamen básico? Porque es un dictamen que sienta las bases para el desarrollo del régimen agrario. Lo queremos decir muy claramente para evitar generar falsas expectativas. Muchos políticos y congresistas de forma irresponsable han estado señalando de que este va a ser el ley o el dictamen que va a solucionar todos los males. Y esto no es así. Esto es un dictamen muy moderado, un dictamen que reconoce los derechos laborales, finalmente, entre los trabajadores que mejoran notablemente sus ingresos, pero que es el primer paso hacia la consolidación de un régimen agrario. Algunas novedades de este régimen, por ejemplo, es que se reconoce 20% de bono al trabajo de los trabajadores que generaría más ingresos directos. Esto también sumado a que finalmente son considerados en el reparto de utilidades. Muchas de las actividades estratégicas del Perú, como la pesca, la minería, tenían utilidades para sus trabajadores. Pero en estos momentos la agricultura, especialmente la agricultura de exportación, no tenía este tema de utilidades que ahora sí lo tienen. Por otro lado, también hemos fortalecido los derechos del trabajador. Por ejemplo, no hemos permitido que caigan en el periodo de carencia y de latencia, que era tan grave para el caso de salud y de CIS, en donde el trabajador muchas veces quedaba desprotegido del sector salud. Son mejoras que consisten en un nuevo piso social, en un nuevo piso económico para los trabajadores. Y espero que esto se apruebe el 28, porque el día de ayer en la noche la presidenta del Congreso ha convocado a sesión extraordinaria, en donde espero toquemos este tema y podamos todas las bancadas responsables aprobarlo para dar tranquilidad al sector, tranquilidad a las familias de los trabajadores. Claro, señor Combina, qué interesante, porque recordemos que la presidenta del Congreso les pidió a ustedes mantenerse, digamos, en sesión permanente o en constantes reuniones virtuales, ¿no es cierto?, para finalmente llegar a una salida, a una solución. Punto importante en el pliego de reclamos era el tema del seguro, efectivamente, como va a ser con el seguro integral de salud, y también el tema de las services, un detalle que en realidad ha sido la constante en este pliego de reclamos de los trabajadores agroexportadores. Sí, la situación especial de la intermediación laboral y la tercerización laboral ha sido un punto de acuerdo muy importante para todos, para todos los grupos políticos y también la propuesta que ha venido desde el Poder Ejecutivo. Este ha sido uno de los puntos en donde ha habido acuerdo más rápido y donde sí o sí teníamos que demostrar que el periodo estaba a la altura en las circunstancias. La eliminación total de la intermediación laboral para la actividad principal lo que va a permitir es que las empresas contraten directamente a los trabajadores y se evite esta intermediación que lo que hacía era de alguna forma reducir el beneficio que tenía el régimen para los trabajadores y además generar informalidad. Lo que queremos con esta norma, y es una norma integral que lo que busca es eso, es la formalización del trabajo y la formalización del régimen agrario. Inclusive, por primera vez, es que se ha incluido también a los medianos y pequeños productores, generándoles beneficios, por ejemplo, a través de subvenciones compartidas para la formalización de los trabajadores en el pago de salud, por ejemplo, e inclusive una diferenciación para las accioneraciones tributarias entre grandes empresas y medianas empresas, lo que va a permitir que muchas empresas que el día de hoy no estaban siendo apoyadas por el régimen agrario con la nueva norma se iban a terminar siendo apoyadas. Claro, y como yo le sugeriría ahí, digamos el término congresista, es más que apoyados, reconocidos, ¿no? Porque evidentemente ellos están haciendo un trabajo importante y lo que buscan es un tema ahí de justicia en cuanto a temas de salario. Ahí va un poquito la pregunta siguiente en relación a que pedían el 70%. Finalmente, ¿en qué quedó y qué se pudo consensuar en relación al jornal diario? El jornal diario fue uno de los grandes debates y ha tenido muchas etapas. Una de las principales etapas ha sido el diálogo con el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque los parlamentarios hemos traído la voz de los trabajadores, hemos participado en reuniones tanto en ICA, en Virú como en Piura, y esta voz, esta demanda, también tenía que ser procesada de forma legal para que no volvamos a caer en la inconstitucionalidad de las leyes, que ha sido uno de los problemas que ha tenido el Parlamento en los últimos meses. En ese sentido, la fórmula para establecer la remuneración agraria quedaría de la siguiente forma. La remuneración mínima vital, que es una situación que no se puede modificar, es una remuneración mínima vital para todo el país y no puede haber remuneraciones sectoriales, más un bono del 20% por actividad agraria, más la CTS, más las gratificaciones, y a todo esto se suma el 5% de utilidades. Hablamos de una mejora, pero una mejora a través de una base. ¿Por qué vuelvo a repetir esto y lo seguiremos repitiendo constantemente? Porque hemos fortalecido el capítulo de negociación sindical. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que a partir de que se apruebe esta norma, todos los trabajadores van a pasar a ganar más. Pero ese va a ser el piso para las demandas y la negociación de carácter en los subsectores. No es lo mismo trabajar en espárrabos que trabajar en arándanos o trabajar en café o trabajar en banano orgánico. Y es allí donde el Ministerio de Trabajo, a partir del primero de enero, tiene un rol muy importante en fortalecer la sindicalización, la negociación colectiva y llegar a tratos entre trabajadores y empresarios que beneficien a cada uno de los subsectores. Qué bueno que el beneficio sea verdaderamente para todos estos sectores agropecuarios, agroexportadores. ¿El papel de Zunafil finalmente tendrá, no sé, si mayores de pronto prerrogativas o se va a fortalecer su papel, ahora sí va a fiscalizar en serio? ¿Cómo va a ser que se ha tratado de este punto que también es parte del reclamo? Tenemos aquí no solamente el papel de Zunafil, sino otros papeles y es por eso que tenemos que, a partir de la aprobación de esta norma, fortalecer un trabajo de fiscalización conjunta. Zunafil es muy importante para la fiscalización laboral. Nuestra norma, nuestra propuesta de norma, la involucra, la fortalece y queremos además hacer un llamado público al Poder Ejecutivo para que en ICA, en La Libertad y en Piura, donde se desarrolla la mayor cantidad de sector de la agroexportación, podamos tener una fiscalización real. Ya hay iniciativas importantes, por ejemplo, a través de la participación de los trabajadores en la fiscalización, apoyado y dirigido por Zunafil con la participación de los trabajadores, la implementación de drones, por ejemplo, para grandes áreas de cultivo, para la verificación de efectivamente la contratación del personal y por otro lado, también la fiscalización, y es un pedido que hacemos desde la Comisión, pero creo que desde todo el Parlamento, la fiscalización de la situación del transporte hacia las agroexportadoras. Muchos hemos escuchado en los últimos días, mucho el maltrato en el incumplimiento del aforo para el transporte, por ejemplo, y esta es una responsabilidad de las municipalidades provinciales. En este nuevo pacto que tenemos por la agricultura, tenemos que participar todos, desde el Poder Ejecutivo, el Congreso, Zunafil, y también los gobiernos regionales y locales, para garantizar que la ley finalmente se cumpla y luchemos contra el principal enemigo del Perú, que es la informalidad. Qué bueno, qué bueno, congresista, combina que ese sea el espíritu del debate, del análisis y del consenso que debemos esperar del Congreso de la República. Y para finalizar, al momento, ¿qué ha podido usted conocer respecto de lo que señaló el titular del Interior en relación allá al retiro? ¿No es cierto? ¿La situación vuelve a la calma o no? Porque hasta ayer hemos visto complicado el tema en, por ejemplo, carreteras hacia Ica, en el norte del país también. Hemos visto lo que estamos en este instante recreando precisamente en la pantalla de TDPRU, 7 con 36 minutos de la mañana y para todo el país, porque definitivamente esto es el reflejo de lo que aún, digamos, no se podía solucionar en cuanto al debate. ¿Cómo cambia este panorama respecto de lo que ustedes van solucionando en el Parlamento Nacional, en la Comisión de Economía, por lo pronto? A partir de este momento, lo que tiene que primar es el diálogo y la convocatoria. No podemos buscar satisfacer a todos, porque una norma que satisface a un sector termina siendo una norma perjudicial y parcializada. Lo que hemos hecho es una norma moderada, es una norma que sienta las bases para el diálogo en este régimen, que es el régimen de la exportación y la agroindustria. En ese sentido, el trabajo que el día de hoy tiene el Poder Ejecutivo y creo que al haber sido parte de esta norma, del diálogo y de la elaboración de esta norma, no va a haber un entrampamiento a nivel de observación, sino más bien el trabajo que tiene el Poder Ejecutivo el día de hoy es promover el diálogo, promover que se entienda lo que se ha querido en esta norma, que es una norma base, que no va a dejar satisfecho a todo el mundo, pero que sí tiene que convocarnos hacia una unidad y hacia una paz social tan necesaria a fin de año, pero sobre todo tan necesaria para restablecernos de una crisis aguda como la que estamos viviendo a nivel económico y a nivel de salud. Llamar a todos los dirigentes de la zona de Ica, de la zona del norte del Perú a sentarnos y a seguir trabajando por el Perú en unidad y sobre todo en paz social. Qué bueno, qué bueno congresista. Más aún porque muchos lo perciben ya como un tema no coyuntural, sino estructural, así que ahí hay que ponerle mano firme. Finalmente, la invitación es este lunes, entiendo la citación, perdón, de la presidencia del Congreso, hora y fecha para la decisión de este dictamen congresista. Bueno, se está convocando a sesión extraordinaria para el día 28 a las 9 de la mañana. Vamos a poner este tema como primer tema de agenda y yo le pediría a toda la población que esté expectante que intentemos todos escuchar el debate, un debate que espero no caiga en los populismos, no caiga en el radicalismo, sino caiga en lo mejor para que podamos ganar todos. Aquí no solamente está en juego la industria, no solamente está en juego el empleo de millones de peruanos de forma directa y de forma indirecta, sino está en juego el desarrollo del Perú. Generando industria, generando progreso y generando trabajo formal, ganamos todos. Y ese es el mensaje que quiere llevar el Parlamento el día lunes. Bien, congresista, entonces el lunes estaremos al tanto. Usted nos ha invitado ahí a estar muy al pendiente, muy gentil, por este contacto al congresista César Combina, integrante de la Comisión de Economía del Congreso de la República. Muchas gracias, que tenga usted un buen domingo. Nos ha contado respecto del avance al interior de la Comisión de Economía y el lunes.